Sí, se espera que haya dos cambios respecto a la formación del equipo que venció a Qatar por 2 a 0 en la última fecha de la fase de grupos para el enfrentamiento ante Venezuela este día viernes en el estadio Maracaná. Uno de ellos sería el ingreso de nuevo de Germán Petzela a la línea de centrales y Juan Foyt, que había jugado como central en ese partido ante Qatar, pasaría a ocupar la banda derecha en lugar de Sarabia, que ha acarreado algunas molestias físicas. De hecho, hoy entrenó a parte del grupo. Por otra parte, Marcos Acuña entraría a la zona o a la primera línea de volantes en el medio, en lugar de Los Celso, y el resto del equipo sería el mismo, Octavia Fico, Depol, Paredes, Messi, Sergio El Cunagüero y, por supuesto, Lautaro Martínez. Tuvimos la oportunidad de hablar con Acuña y también con Franco Armani, el portero del seleccionado argentino, y esto fue lo que dijo sobre el próximo rival de la Argentina, Venezuela. Tenemos un partido difícil, un partido complicado, que bueno, que tenemos que ganar obviamente para pasar a semifinal. Una idea clara, tiene jugadores rápidos por banda, un centro delantero que aguanta bien la pelota, que tiene buenos movimientos, y que busca rápido de contra, de salir de contra rápido, recuperarla y atacar transiciones rápidas. Entonces, bueno, nosotros en el fondo tenemos que estar marcando, estar bien atentos a esos pelotazos para, bueno, para no llevarnos ninguna sorpresa. Gracias.